Dios es bueno, la vida es bella, pero ese vino lo mejor y la canción de la botella Trae la voz del ruiseñor, rojo o azul, arranca el sello, se ata los hilos el tapón Y preste oído que en su cuello, está vibrando una canción Y preste oído que en su cuello, está vibrando una canción La vida está dentro del vaso, y el vaso tiene alma de miel Desmontarás de tu pedazo, para montar en mi tonel Desmontará de tu pedazo, para montar en mi tonel En su profundo vientre oscuro, está el secreto del novel El vago drama del futuro El drama cierto del ayer Dulce maestro de elocuencia Dulce maestro de elocuencia En lengua de orotar hablar Y los problemas de conciencia Resuelve su filosofal Dulce maestro de elocuencia Embranabilidad Embranabilidad Sufla Sefla 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 En